...se abierto por no mirar ese despido La historia que me dejó, no pasó para la mañana Las veces que ha sacado, este es lo que va a dar A pedidos de lenguas mochas, que no se diga a pagar La historia que me dejó, no pasó para la mañana Ya compro mis pantalones, y hoy están bien puestos, todos maricones. Ya compro mis pantalones. Ya compro mis pantalones, y hoy están bien puestos, todos maricones. Ya compro mis pantalones, y hoy están bien puestos, todos maricones. Ya compro mis pantalones, y hoy están bien puestos, todos maricones.